El alcalde Galán en Bogotá, Felipe, utiliza una frase de su padre, Luis Carlos Galán, no sé si usted se acuerda, esta fue una frase seguramente de los años 80, ni un paso atrás, esta frase es de, ni un paso, sí era exactamente, ni un paso atrás, siempre adelante, ¿no? Y lo que fuere menester que sea, pero sabe que esa frase la dijo antes de ser sentenciado José Antonio Galán, el líder neogranadino cuando... El de los comuneros. Cuando la revuelta de los comuneros, correcto. Ok, ok. Y la retomó, pues, obvia, esto fue a mediados del siglo XVIII, y la retomó después en el año 89, hablando del narcotráfico, el doctor Luis Carlos Galán, unos meses antes de ser asesinado por Pablo Escobar, y anoche se la oímos al alcalde, ¿no? Entonces, Felipe, la dijo un galán comunero, la repitió un galán, Luis Carlos Galán, en plan de candidato presidencial, y la vuelve a repetir otro galán, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, para decirle al presidente Gustavo Petro, que no va a cambiar la primera línea del metro de Bogotá. Señor alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, bienvenido, alcalde, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a todo el equipo de Blu Radio, y a los oyentes que nos acompañan. Alcalde, esta frase, ni un paso atrás, con lo que significa en la historia de Colombia, ¿qué quiere decir en su relación con el presidente Petro? No, pues, Néstor, es transmitirle al país, a la ciudad y al gobierno nacional que este proyecto tenemos que continuarlo y por ningún motivo ponerlo en peligro. Bogotá lleva más de 80 años esperando el metro. Lleva esperando el metro desde que Carlos Sanz de Santa María propuso, por primera vez que Bogotá tuviera metro. Hemos tenido tal vez más de ocho proyectos. Nos han dicho infinitas veces, ahora sí, ya va a arrancar el metro, vamos a empezar a construirlo, ni nada. Y ahora, por fin, por fin, después de 80 años, tenemos ya un contrato firmado, financiado, un avance de 31% en la construcción del proyecto, que no podemos poner en peligro. Entonces, el mensaje es, no nos quedemos discutiendo indefinidamente una primera línea que ya está en construcción y que vamos a tener lista en cuatro años. Más bien avancemos. ¿Y avancemos en qué? En construir la segunda, la tercera y el sistema metro que necesita Bogotá. Ese es el mensaje que le quiero dar al gobierno nacional. Creo que la Sociedad Colombiana de Ingenieros ha sido clara al afirmar que ellos no fueron contratados para generar una recomendación para cambiar el metro de Bogotá. Hicieron un estudio académico con base en el cual no se pueden tomar decisiones. Lo que sí se hizo de estudio para tomar decisiones fue lo que se hizo para contratar el metro que hoy tenemos en ejecución. Saquémoslo adelante, no echemos para atrás. Alcalde, ese tema del informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que en teoría es el que origina la locución del presidente Petro del Domingo, ¿usted lo tiene? ¿Usted lo conoce ya íntegramente? No, a mí no me han entregado el informe todavía. El ministro, el pasado jueves, el ministro de Transporte, nos informó que estaban haciendo algunos cambios al texto y que cuando estuviera listo lo publicarían y nos lo entregarían. Yo que he conocido las conclusiones que ha sacado el Gobierno Nacional de ese informe, me las han presentado en dos reuniones particularmente, una en Presidencia de la República, otra en la Alcaldía, y conocemos las afirmaciones que ha hecho la Sociedad Colombiana de Ingenieros en varios espacios. Uno fue en el Congreso de la República, el ingeniero Rafael Fonseca dijo en el Congreso eso, que ellos no habían sido contratados para generar una recomendación de cómo debía hacerse el Metro de Bogotá. Ellos simplemente están haciendo un estudio académico de una metodología para proyectos futuros sobre cómo se debería analizar el costo-beneficio de los proyectos, pero no para generar un cambio en el proyecto actual. Y lo que hemos conocido básicamente ha sido eso. También lo dijo la Sociedad Colombiana de Ingenieros, no solamente el ingeniero Fonseca en el Congreso, sino también lo dijo en un comunicado de prensa que está en la página web de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, publicado el 8 de marzo, donde ellos ratifican cuáles fueron los motivos de su contratación, cuál fue el estudio que tuvieron que hacer, y ahí afirman, abro comillas, no se realizó un estudio para emitir un veredicto sobre la mejor alternativa para el Metro de Bogotá. Para mí eso es contundente, digamos, con base en ese informe no se puede pensar en cambiar el proyecto Metro. Más allá de todas las implicaciones jurídicas que eso tendría, que ya lo dije, no se puede jurídicamente cambiar. La misma Sociedad Colombiana de Ingenieros dice, con base en nuestro informe no se debería cambiar un proyecto como el Metro. Alcalde, en la intervención, en la locución del domingo, que duró 18 minutos, el presidente Gustavo Petro le pidió a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado que revisara el contrato suscrito para la construcción de esa primera línea del Metro para Bogotá y agregó que le pidió que adelante las actuaciones a la agencia, que adelante las actuaciones que sean necesarias para defender los recursos del presupuesto general de la Nación. Teme la Alcaldía de Bogotá que la Nación incumpla los compromisos de pago para seguir con la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá. Ricardo, yo creo que ese proyecto está blindado y lo vamos a defender. Lo vamos a defender. Ahora, a mí me parece una contradicción lo que ha planteado el Gobierno Nacional. Por un lado decir que pide que se revise ese contrato como insinuando que el contrato podría eventualmente llevar a perder recursos del Estado que no deberían perder cuando el mismo Gobierno nos está diciendo ¿sabe qué? Los contratistas actuales no tendrían ningún problema en cortar su contrato hasta la estación del Antonio Nariño. Es decir, para el Gobierno el contrato no tiene problema hasta el Antonio Nariño, pero de ahí para allá sí. Eso no se entiende. Eso no tiene ningún sentido. Este proyecto está blindado, está bien construido, lo vamos a defender. Y además, esto hace parte también de la seguridad jurídica. Es que tenemos que defender la ley y por ende cumplir los contratos que el Estado ha firmado. Eso es también un respeto a la institucionalidad, a la Constitución y es seguridad jurídica. Ustedes se imaginan un inversionista para un proyecto de infraestructura o para otros proyectos en Colombia que vea que llegan a mitad camino con un proyecto ya en construcción y el Estado diga, ¿sabe qué? No, ya no lo quiero hacer así. Yo sé que va por treinta y pico por ciento, cuarenta, no me importa. Quiero cambiarlo. En términos de seguridad jurídica, eso es terrible para el país. No podemos permitir que eso suceda. Sí. Alcalde, le pregunto sobre esto porque el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también abrió una puerta riesgosa para la financiación del metro en una entrevista con el periódico El Tiempo el domingo pasado. Dijo que se vería en el segundo semestre de este año si se seguía dando la financiación porque, según él, está retrasado el proyecto y, según él, que no se han hecho necesarios unos empréstitos o unos recursos porque no va tan avanzada la construcción del metro. ¿Eso no le genera a ustedes preocupación sobre el futuro de la financiación de la primera línea del metro, teniendo en cuenta que es el 70% de la nación? A ver, a mí me parece equivocado lo que ha planteado el gobierno por varias razones. Por una parte, nosotros presentamos y dialogamos sobre este tema con funcionarios del gobierno en la Junta del Metro. Hay un estudio que indica que el metro debe tener unos recursos disponibles por las dimensiones del proyecto que obligan a tener unos recursos ahí, listos para ejecutarse, utilizarse en el proyecto. Y hay un monto mínimo que creo que es más o menos de 750 mil millones de pesos. Buena parte de eso es del distrito, no de la nación. Buena parte de lo que tenemos hoy ahí es del distrito. Y lo que vamos a tener a final de este año es plata del distrito. Yo creería que más del 70% es plata de Bogotá, no de la nación. Pero, adicional a esto, aquí hay un convenio de cofinanciación firmado, hay un compromiso del Estado colombiano, no solamente con Bogotá, con la banca multilateral. Aquí está involucrado el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Banca Europea de Inversiones. Entonces, no hacer, digamos, los aportes que le corresponden cumpliendo algo que está firmado hoy, en este momento está firmado, es un compromiso adquirido por el Estado colombiano, pondría en peligro, no solamente el proyecto, sino pondría en peligro lo que significa, digamos, los compromisos que se han adquirido con bancos internacionales multilaterales. Yo creo que irse por esa ruta es muy peligroso. ¿La tesis del Ministro de Hacienda es cierta que la obra está atrasada? A ver, la obra tiene una programación que técnicamente se llama programación temprana y tardía. Eso es como, digamos así, dos niveles de avance del proyecto, entre los cuales, si está el proyecto en la mitad de esos dos, es porque está bien, va avanzando bien, puede tener algún leve retraso, pero no es un retraso que se pueda, digamos, que genere un riesgo de que la obra no se termine a tiempo, o que ponga en grave riesgo el proyecto. En este momento, la obra está entre esos dos. Debería estar alrededor de 33% de avance, está en 31%. Estás por debajo de la programación temprana, pero por encima de la programación tardía, que es como de 29%, 29.5%. Entonces, se están tomando medidas para volver a estar en la programación temprana. Es decir, el retraso es de 2%, acá en mi cuenta, más o menos. Ese es el retraso. Yo, pues, me gustaría que miráramos otros proyectos de infraestructura del país qué retrasos tienen, si son de 2% o más. No, no, creo que 2% es récord en la historia de la construcción de grandes obras públicas en Colombia. Nosotros aquí nos atrasamos años, sino siglos. Alcalde, quisiera preguntarle sobre el fondo de todo este asunto. Que es el presidente Petro insistiendo en que un trayecto, el que va por la Caracas, sea subterráneo. Usted ha hablado con el presidente Petro, usted ha hablado con el ministro de Transporte. Usted les ha preguntado, pues, en sus palabras. Yo le pregunto en las mías, ¿por qué la obsesión de soterrar ese pedazo del metro en la primera línea? Bueno, no, yo no le he dicho así al presidente, pero sí le he preguntado, digamos, porque yo creo que hay que aceptar que este proyecto ya se fue así. Este proyecto se fue así, echarlo para atrás sería un desastre. Ahora, yo aprovecho su pregunta, Néstor, para mencionar una cosa. Es que el presidente ya dijo que el metro que él planteaba ya no se puede hacer. Entonces plantea una alternativa. Que no es por la Caracas, es por la carrera 13. Y luego, en las 70, se baja a la Caracas. Es decir, es una alternativa que ni siquiera, en ese tramo final, tiene estudios de prefactibilidad. No tiene absolutamente nada. Entonces, es un riesgo inmenso. Yo creo que el presidente tiene su visión y su teoría de por qué debería ser subterráneo. La respeto. Yo creo que tiene ventajas en algunos aspectos. Es un metro subterráneo, dependiendo de la ciudad. En el estudio que se hizo en Bogotá, tiene ventajas en el metro elevado, en términos de costo-beneficio. Y eso fue lo que llevó a la ciudad a tomar la decisión que hoy está en ejecución. Entonces, yo lo que quiero es invitar al presidente a que no nos quedemos peleando por la primera línea del metro ya, que está avanzando. Terminémosla y más bien avancemos en la segunda y la tercera, que es lo que necesita Bogotá. Sí. Alcalde, déjeme retomar la pregunta de Ricardo Espina. ¿Usted tiene un plan B en caso de que el gobierno decida no soltar los recursos? Porque puede pasar, como pasó con las vías 4G de Antioquia, por ejemplo. Bueno, Felipe, yo, digamos, plan B para conseguir la financiación del 70%, pero un proyecto de estos no, no hay. Digamos, la ciudad no tendría cómo cubrir esto. Hasta el momento la ciudad es la que ha puesto la mayoría de la plata. Hasta este momento es Bogotá la que ha puesto la mayoría de la plata. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer cumplir los compromisos adquiridos. Digamos, si tenemos que ir a instancias judiciales a defender que Bogotá ya debe recibir esos recursos periódicamente para poder financiar, que por cierto no están vinculados, Felipe, a la ejecución de la obra. No están, que empezaron en el 2020, tal vez 2019, y que van a terminar los aportes de la Nación en 2049. O sea, mucho tiempo después de que la obra esté terminada. Entonces, no hay nada en el convenio de confinanciación que diga que la Nación va a aportar a medida que vaya avanzando la obra. Eso no está así firmado. Y eso que está firmado, que es un convenio, es un acuerdo entre Bogotá y la Nación, tiene que hacerse cumplir. E iremos a las instancias que sean necesarias para que se cumpla. ¿Cuánto le tendría que girar, alcalde, este año o en los próximos meses, el Gobierno Nacional a usted para efecto de cumplir con la obligación del 70%? Esos giros, Néstor, se hacen semestrales. Entonces, el semestre, digamos, el segundo semestre del 2023, el giro se hizo en enero de este año y lo hicieron. El giro siguiente tiene que ser alrededor del mes de julio para el primer semestre de este 2024. Y el segundo semestre de este año, el giro se haría en enero del año 2025. Más o menos, el próximo giro debe ser de 200, no estoy mal, entre 230 a 240 mil millones de pesos. Y el siguiente es un poco superior. Es alrededor de 500 algo que se debe girar entre julio de este año y enero del año siguiente. Alcalde, doy por terminado el capítulo, la gran controversia de cómo es la primera línea del metro de Bogotá, si es por la Caracas, si es subterráneo, qué pedacito es elevado. ¿Ya esto es última palabra? Ni un paso atrás, Néstor. Este metro se fue como ya está contemplado y tenemos que dedicarnos a trabajar para que salga bien. Todos estos proyectos tienen grandes retos en su construcción, todos, absolutamente todos. Este los tendrá, seguramente. Y tenemos que trabajar para que se resuelvan cuando haya problemas eventualmente de articulación entre entidades, de cosas que encontremos en el proyecto cuando se abran, digamos, los elementos que hay que abrir para poder construir los pilotes. Todo eso va a suceder. Tenemos que concentrarnos en resolver eso y no distraernos. Ese metro se fue como está. Vale. Alcalde, gracias. Me alegra saludarlo. Le deseo feliz día. Muchas gracias a ustedes. Carlos Fernando Galán.